Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. La primera viga lanzadora está armando el cuarto vano cerca del patio taller para el Metro de Bogotá en el Frente de Trabajo 1. Nuevamente, gracias a la participación de nuestros corresponsales, tenemos registro de los preparativos para izar dobelas en la mañana de hoy sábado 21 de septiembre de 2024, cortesía de Kevin. Se destaca la dimensión de la estructura ahora comparada con la estatura de los operarios de las diferentes partes donde realizan adecuaciones preliminares. En el video de Sebastián, muy entrada a la tarde, vemos ya dos dobelas o segmentos de viga U en posición alineados para este vano, pero la parte más interesante está en ver la manera un poco artesanal de controlar el balanceo, alisar o mover una dovela de 60 toneladas. Es algo así como subir una tractomula con todo y su contenedor de carga. Si bien resulta eficiente el control mediante cables desde tierra, el balanceo persiste y puede desportillar los finos bordes de la dovela, afectando el acabado final y tal vez obligando a rezanar esas imperfecciones para evitar la acumulación de musgo u otro tipo de elementos a través del tiempo. Comprobamos que una vez está todo en su lugar, el ritmo de trabajo es bastante acelerado, independiente de la magnitud y el peso de cada uno de estos elementos. Estimamos un tiempo de izado de máximo dos días, otros dos días para tensión mediante torones de acero o dicho de otra manera, cables de acero trenzado, que luego se cortan y sellan con un epóxico especial. Finalmente, una vez completado el tiempo de curado o endurecimiento de la estructura, esta es bajada y atornillada sobre las guías fijadas en los aisladores sísmicos de neopreno. Todo este proceso debe tomar máximo siete días, de acuerdo a las estimaciones calculadas en el diseño. Recientemente nos confirmó el alcalde y el gerente de la empresa Metro de Bogotá que este proceso está tomando diez días, por lo que pronto, ojalá estos días, demuestren que pueden cumplir con los tiempos planeados. Como bonus track, antes de dejarlos con música, les salé lectura textual de los documentos técnicos de diseño y estructuración para entender las etapas que siguen. Dicho de una manera sencilla, será fundir una viga de concreto sobre el acero que está a lo largo de la viga U consolidada, para posteriormente instalar el riel con unos elementos de fácil remoción cuando sea necesario reemplazarlos por mantenimiento. Las vías principales y las del ramal técnico se colocan sobre viaducto. Para reducir las operaciones de mantenimiento de la vía férrea, se privilegia la instalación sobre concreto. Por otro lado, para optimizar el dimensionamiento del viaducto, conviene optimizar las cargas y, por lo tanto, el peso propio de la vía. De acuerdo con las conclusiones de los estudios anteriores realizados para la colocación de vías sobre viaducto, preconizamos una colocación de vías sobre vigas, para la totalidad de las vías sobre el viaducto. Colocación de vías, excepto aparatos de vía y opción de diseño de las vigas. La vía férrea se apoya sobre vigas de concreto reforzado, conectadas al viaducto a través de aceros de conexión. Se pueden considerar tres formas de vigas sobre viaducto. 1. Viga sin reborde en concreto reforzado. 2. Viga con reborde en concreto reforzado. 3. Colocado en el interior o en el exterior de la vía. Recomendamos una viga en concreto reforzado sin reborde por las siguientes razones. 4. La parte alta del viaducto en U, que sirve también para camino de evacuación, se dimensiona para resistir el choque de una rama descarrilada. 5. El reborde no evita el descarrilamiento de una rama. 6. El reborde no permite suprimir el riesgo de vuelco de una rama descarrilada, porque su altura es inferior al centro de gravedad de una rama. 7. El reborde implica un coste adicional para la vía férrea, cantidades superiores de acero y concreto, y para el viaducto una carga más importante. 8. Existen diferentes redes de metro que no están equipadas con reborde de concreto. 9. El riesgo de descarrilamiento se acentúa en las curvas de pequeño radio. 10. Este riesgo se soluciona con la colocación de rieles de seguridad. 10. Las vigas están discontinuas en dirección longitudinal. Entre dos vigas sucesivas se creará un espacio mínimo comprendido entre 150 y 200 milímetros, para permitir la evacuación transversal de las aguas y el paso de los cables en su travesía de las vías. Los sistemas de fijación del riel tienen por función solidarizar el riel a la silla y o al durmiente. Asegurar el bloqueo longitudinal y la distancia entre los rieles. Transmitir y amortiguar los efectos verticales. Atenuar la transmisión de vibraciones entre los rieles y la estructura. Reducir la emisión de vibraciones audibles al entorno. Aislar eléctricamente la vía. Proponemos escoger un sistema de fijación de riel para las vías y los aparatos de vía con las características generales siguientes. Indirecto. Facilita la desinstalación de rieles sin dañar la estructura de concreto sobre la que la vía está instalada. Elástico. Una rigidez vertical baja del sistema de fijación permite absorber las vibraciones bajas y de alta frecuencia y por lo tanto amortiguar los choques y esfuerzos transmitidos a la estructura de la vía. Resiliencia. ESO. Gracias por ver el video. 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 Gracias.